Hola, hoy les quiero compartir un par de ideas para aprovechar las cajas de leche, aunque también se podrían hacer igual con las de jugo o con cualquier otro tipo de cajas. Para comenzar voy a medir a los 15 centímetros desde la base de una en todos los laterales y con un cúter voy a hacer un corte para poder introducir la tijera y cortarla así. Después en otra caja voy a marcar a los 6 centímetros y también voy a cortar. Y a esta parte más chica le voy a hacer un corte en la unión que tiene para poder introducirla dentro de la más grande. Esto lo hago para que tenga una estructura más fuerte y quede cerrada por ambos lados porque lo que quiero es simular un taco de madera. Y como voy a hacer un juego también voy a armar otra pero con una caja que en lugar de 15 tiene 10 centímetros. Les voy a pegar un recorte del mismo cartón para darles una mejor terminación. Ahora con esta pintura a la tiza las voy a pintar. Les voy a dar dos manos dejando secar entre una y otra. Con la más grande quiero hacer un portabilas y con la más chica un difusor o ambientador de perfume. Decidí también cubrirles el fondo para que queden más prolijas. Ahora de esta lata de aluminio voy a usar el fondo para hacerles las bases donde voy a ubicar las velas. Voy a hacer un corte con el cúter y voy a terminar de recortarla con la tijera. Pero como sobresale un poco voy a tener que achicarla para que calce bien. Aunque eso va a hacer que quede un espacio entre el borde y la caja por eso le voy a tener que pegar este cordón de algodón para cubrirle el contorno y que se siente mejor. Y la voy a pegar. Para sacarle esta impresión voy a usar quita esmalte de uñas. Ahora voy a usar enduido plástico para hacerles una decoración sobre estos recortes de cartón. Les voy a tomar las medidas para que queden un poco más chicos que los frentes de las cajas y los voy a recortar. Y voy a usar uno de estos esténciles que voy a fijar con cinta de papel para ir aplicándole el enduido con la espátula de esta manera. Después con cuidado lo voy a retirar. Como ven la parte de abajo no quedó bien porque los bordes del cartón levantaron la cinta e hicieron que el enduido se filtrara por debajo del esténcil. Pero de todos modos lo voy a aprovechar. Por eso le voy a cortar esa parte para poder pegarlo después en la caja más chica. Ahora voy a usar este cartón para hacerle el esténcil nuevamente pero completo para evitar lo que me pasó antes. Lo voy a dejar secar y después lo voy a recortar a la misma medida que el anterior. Pero esta vez lo que me pasó fue que al cortar se saltó un poco así que le volvió a ponerle el esténcil encima para completarlo. Ahora lo que voy a hacer es rellenarle los cantos para cubrir los huecos del corrugado. y con esta pintura y una espátula le voy a ir haciendo unos toques para darle un efecto de capado. ¡Gracias! Después con silicona les voy a pegar los apliques de cartón. Y a esta cucharita la voy a doblar de esta manera. para poder poner la esencia de perfume y armar el ambientador. La voy a pegar con silicona en la parte de atrás. y la voy a pegar con silicona en la parte de atrás. Y la voy a reforzar con un trocito de cartón. Voy a usar esta velita de noche que voy a ubicar de esta manera. Pero como la distancia hasta la cucharita es poca, le voy a tener que cortar la mecha para que la llama sea más tenue. Voy a poner un poco de agua y después unas gotas de esencia de perfume. Para esta otra idea voy a medir una de las cajas a los 8 centímetros. La voy a recortar y la voy a usar como medida para cortar otras dos más. Y con este recorte voy a hacer unas tiras para cubrirle los bordes para darle más cuerpo y una mejor terminación. Voy a medir el lateral, voy a cortar a un centímetro y medio aproximadamente. Voy a doblarla por la mitad y con una regla le voy a marcar bien el doblez y la voy a pegar. Voy a hacer lo mismo en las otras dos. Ahora voy a usar otra caja a la que voy a cortar a lo alto. Voy a medir un centímetro y medio de esta manera en ambos lados para sacar dos partes iguales. Voy a ir recortando todo así. Aprovecho este momento para agradecerle mucho sus likes, sus comentarios contándome qué idea les gustó más. Y si se suscriben a nuestro canal para ayudarnos a poder seguir ofreciéndoles nuestro contenido. Va a quedar de esta forma. De igual manera voy a recortar la otra parte. Las quiero usar una como base y otra como tapa. Aunque después van a ver que cambié de opinión y pegué de otra manera la de la base. Lo que voy a hacer ahora es recortar unas tiras para cubrirle los extremos donde falta. Con cinta de papel voy a unir las partes que están separadas de esta manera. Si lo prefieren pueden cubrir todos los laterales y usar estas cajitas de manera individual. Yo las quiero poner juntas por eso las voy a pegar. Con esta estructura yo quiero hacer una caja para poner saquitos de té. Pero también sería lindo usarla, por ejemplo, para poner plantas pequeñas, cactus o suculentas porque el interior es impermeable y se las podría regar. Voy a ayudarme de unas pinzas de madera hasta que el pegamento se seque. Y en las uniones le voy a poner otras tiras para que tenga más unidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora con esta pintura a la tiza voy a pintar todo. Les voy a dar un par de manos para cubrir bien todo. Estoy utilizando una pintura clara porque después le quiero hacer la técnica del decoupage. Una vez seca la pintura voy a armar todo. Pero como les decía al final preferí pegar la base de esta otra manera. Ahora con esta hermosa servilleta que por sus dimensiones se la llama buffet, le voy a hacer decoupage. Como ven es ideal para usarla entera en proyectos grandes. Pero como a mí me gustaron mucho sus flores por los colores y el tamaño, la voy a ir recortando así. Y voy a ir viendo de qué manera armar la decoración. Les comento que la semana pasada hice una encuesta para saber un poquito acerca de los niveles de dominio de esta bonita técnica. Y me sorprendió que la mayoría están comenzando. Por eso mientras voy retirando las capas blancas de atrás, les cuento que tenemos una página web con una serie de tutoriales especialmente dedicados a quienes están iniciando. Por eso les voy a dejar el enlace en el primer comentario debajo de este video para quienes les interese visitarla. Y por supuesto que también están todos invitados para ver mucho más contenido. Ahora voy a aplicar el pegamento. En este caso estoy usando uno especial para decoupage. Por eso lo estoy aplicando de esta manera. En general yo utilizo cola blanca escolar, pero esta vez quise cambiar para probar. ¡Gracias! 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 Ahora con este color de pintura a la tiza y este stencil voy a completarle la decoración. Voy a ubicar el stencil a cargar y descargar la pintura y con un pincel taponador la voy a ir aplicando evitando pintar sobre el decoupage. Es muy importante usar muy poca carga de pintura y que el pincel esté bien seco. A mí me pasó que el pincel tenía un poco de humedad y por eso en algunas partes no quedó bien. De todos modos lo pude corregir con la misma pintura de fondo. ¡Gracias! 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 Por último voy a usar una de estas piezas para hacerle un tirador. Me encantaría saber cuál de las opciones les gusta más. Yo me decidí por ponerle este medio aro que corté con la tijera. Y también le agregué un par de argollas a los lados para que combinaran. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto es todo por hoy. Ahora les dejo como siempre una frase para el alma que dice así. A veces tienes que olvidar lo que sientes y recordar lo que mereces. Nos vemos en otro próximo encuentro. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!